A todos nos encanta recibir regalos, pero desde 2021 en Decaturin descubrimos también el placer de edad. Hemos recorrido el país viviendo nuestro sentido y llevando cerca de 10.000 artículos deportivos para que miles de personas puedan también disfrutar de las maravillas del deporte. Compartir nuestra pasión con todos ellos, personas con discapacidad, adultos mayores y niños y niñas en diferentes ciudades nos ha llenado de vitalidad y de propósito. Todo esto ha sido posible gracias a la generosidad de un equipo de deportistas que a través de sus donaciones transforman realidades y hacen que los sueños se puedan cumplir. Esta Navidad queremos multiplicar esas sonrisas, llegar aún más lejos y a más personas y para lograrlo te invitamos a que dones en todas las tiendas del país aquellos elementos que puedan convertirse en más razones para sonreír y en nuevas oportunidades. Con tu ayuda, pondremos el feliz en la Navidad. Gracias. Gracias.